Todos con el defraudando, el silencio es un cuento de la vida A mi de la activa y a mi, el con el once, también el con doce Todos me hacen maldita Mi corazón me palpita, siento a mi manita Corriendo la sangre Y mi corazón se me alquita al sentir, que mi ruido impacta con coraje Yo no quiero amar, cuando yo quiero dejar tu vida de un rato Quiero tener en el boyarón, poder de un chino y ser quien te va a dar Gracias Gracias